Estamos con Adrián Bognov, él es biólogo, director del Instituto Minstein y bueno, uno de los investigadores que lideró justamente el desarrollo, la investigación, valga la redundancia, del Neokit, este nuevo kit para identificar COVID que se desarrolló en Argentina y con investigadores argentinos. Gracias por atendernos Adrián. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, les cuento un poquito lo que desarrollamos, es un kit que es un test para la detección molecular del genoma viral, es decir, nosotros podemos detectar si un paciente está infectado a través de nuestro test cuya particularidad, cuya principal característica es que es muy simple. Es muy simple de ser utilizado, no necesita equipamiento complejo y la visualización del resultado es muy rápido. Yo les puedo mostrar un poquito el kit, viene, esta es la caja del kit, vienen tubos que tienen determinados insumos que le dan la especificidad al kit. En este tubo están esos insumos específicos que detectan específicamente el genoma viral y en él también poseen secos, leofilizados, poseen un colorante que le va a permitir, una vez que toma contacto con otro tipo de reactivos, que esto es una gota de reactivos que se suman a los reactivos que están en el tubo, a ellos se le agrega el ADN, el ARN purificado por algún método en el laboratorio, 5 microlitro, 5 microlitros de ese ARN purificado proveniente de un hisopado de un paciente, para poder determinar si es positivo o no para el coronavirus. Y esos tubos se incuban durante una hora a 65 grados y al transcurrir este tiempo el colorante original tiene este color y si hay un viraje, o sea, es decir, si hay presencia de genoma viral se produce un viraje en el color que se transforma en este color. Si el paciente es negativo no hay viraje de color y la muestra va a permanecer en este color. Bien, o sea, si el paciente es negativo va a salir violeta, violáceo como vemos ahí, bien, y si no, celeste como mostrabas en el otro. Bueno, parece mucho, lo primero que nos viene a la mente son estos procedimientos policiales con droga que también no se hace como una muestre y si sale de un color es porque es algún tipo de droga y si no, no, ¿no? Sí, puede ser, claro. Ok, bien, a ver, me decías que es muy simple, toma muy poco tiempo y también es muy económico en comparación a las pruebas PCR tradicionales, ¿no? Y tienen, digo, llegamos al mismo resultado en este caso. Exacto. La ventaja es que, como es todo a una sola temperatura, no se necesita un equipamiento especial como es un equipo de PCR. Un equipo de PCR lo que hace es hacer diferentes ciclos de cambios de temperatura. En este caso se necesita un bloque térmico, una estufa, un baño, algo que esté a una temperatura constante y nada más. ¿Y te parece, digo, es loco pensar que de pronto, me imagino habrá un montón de gente que querrán su casa ya hacerse, ¿no? También porque hay miedo, porque hay curiosidad, bueno, porque es el tema que está en mente y en la cabeza de todos hace meses. ¿Te parece que incluso puede llegar a pasar, o puede llegar a pasar, no lo sé, que privado gente en su casa quiera adquirirlo y hacerlo? ¿O es una locura pensarlo? ¿Tiene que ser en una institución? Por el momento, el diseño de este kit está hecho como para partir de material genético purificado. Es decir, las muestras de isopado necesitan un proceso de purificación de la ARN viral, si existiese, para después utilizar, digamos, esa muestra con nuestro kit para la detección de ese genoma viral. No está hecho en este momento para utilizarse en los hogares, en las casas, porque se necesita un cierto grado de seguridad. Al tomar una muestra que tiene posiblemente un cierto grado, un título viral, necesita que se haga en un grado de seguridad que necesita, por ejemplo, un flujo laminar, una campana de bioseguridad de grado 2, como para poder ahí abrir las muestras y avanzar con el proceso de purificación. Aún no hemos desarrollado el kit como para hacerlo de prueba directa, se necesita un paso de purificación. El paso de evitar el paso de purificación lo estamos desarrollando ahora. Ah, mirá. O sea, de purificación, para simplificarlo, o para ver si lo entendí, significa poder contrastar el líquido que nos saquen del nariz o de la boca con algún líquido que sabemos que tiene el bicho, por ponerlo en palabras llanas, ¿no? Es ese ARN que me decías, contaminado, con COVID. Claro, lo que se hace ahora es, se toma la muestra y hay que utilizar un kit de extracción de ARN viral. Nosotros queremos evitar ese paso que es costoso y también insumen tiempo. Si pudiéramos partir directamente del hisopado o directamente de saliva también, sin pasar por un paso de purificación, sino un paso que inactive el virus y directamente se use la muestra en nuestro kit y evitar el paso de purificación. Ese sería el desarrollo actual. Y me decís que están en ese desarrollo. ¿Hay alguna proyección para, yo sé que es difícil poner tiempos, pero ya se piensa en que esto puede llegar a estar resuelto en un tiempo? ¿Es viable? ¿Es posible pensarlo en el inmediato? Yo creo que nosotros tenemos resultados preliminares y funcionan. Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar un poquito más y hacer pruebas en distintos lugares con una cantidad mayor de muestras y hacer cotejar esos resultados con resultados de referencia. Digamos, por ejemplo, el kit con purificación del ARN y los resultados sin la purificación. Entonces, de esa manera poder validar y presentarlo en el ANMAT como una extensión de lo que ya está aprobado. Bien. ¿Cuántos se produjeron todavía? ¿Cuántos kits de estos que me estabas mostrando? ¿Y cuántos se piensan producir? Bueno, nosotros hemos entregado ya aproximadamente 10.000 determinaciones, o sea, 100 kits que se les entregó al Ministerio de Ciencias sin cargo y ellos distribuyeron estos kits, estas determinaciones, en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. El próximo paso, la idea es ahora, es producir en cantidad ya regular, podemos decir que estamos en condiciones hoy de la producción de aproximadamente 100 kits por día. Bien. Con lo cual, 10.000 determinaciones. La idea es, esto se regularice, y hoy tenemos una producción aproximadamente de 100.000 determinaciones ya listas para entregar. Bien. ¿En qué medida eso depende de una inversión pública? Porque entiendo que no es a demanda, no tiene que ver con una demanda del mercado, ¿no? O no sé, explícanos un poco. Bueno, nosotros estamos desarrollando este primer, el apoyo que tuvimos para desarrollar esto fue del Ministerio de Ciencias, que hizo una primera inversión. Nosotros veníamos trabajando hace varios años en distintos kits de diagnóstico de detección rápida, como enfermedades de importancia agronómica, estábamos desarrollando un kit de diagnóstico para el dengue, que distinguía los cuatro serotipos de dengue, y además podía distinguir el virus de dengue, del zika y del chikungunya. Y cuando apareció la pandemia cambiamos la especificidad del kit para poder detectar, reconocer el genoma viral del COVID-19. Perdón, sobre esto me parece muy interesante algo que lo había leído lo que me estás diciendo y que de alguna manera es interesante contárselo a la población o a la gente que pueda estar mirando esta charla, que es que la ciencia no es que se aplica o sale a investigar algo con tanta urgencia como es el COVID, como si no hubiera habido desarrollos previos que hayan hecho una plataforma o le hayan dado una mínima plataforma. Ustedes ya venían trabajando en este tipo de desarrollo de test y digo, esa inversión antes era tan valiosa antes como ahora, aunque ahora por ahí tenga la dimensión mediática pública que le da el COVID. Exacto. Y es lo que ocurre un poco con investigadores del CONICET. El CONICET tiene, los investigadores tienen mucha libertad de desarrollar diferentes líneas de trabajo y cuando aparece este tipo de eventualidades siempre hay algún grupo o varios grupos de investigación que estén trabajando en una temática relacionada y que puedan adaptarse a las nuevas necesidades de un determinado momento. Y eso es muy interesante. Muy interesante porque tenemos investigadores del CONICET especializados en múltiples investigaciones y expertos en muchas, en una diversidad de temática, digamos. Claro, pero digo, respecto de la inversión, eran salarios y era inversión en investigación que antes, digo, eran valiosos porque estaban investigando enfermedades que son graves y que además tienen un efecto sobre la población importante, pero que de alguna manera le dan plataforma a que ustedes de pronto hoy tengan el conocimiento y la base científica como para poder desarrollar esto, ¿no? Lo planteo como una reivindicación de quizá la investigación cuando no es frente a una pandemia, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, decime, Adrián, por favor. Bueno, la idea es en este momento, como decía, avanzar en este desarrollo para evitar la purificación y, digamos, ir avanzando en el escalado. Hemos armado un grupo, digamos, de personal que se está encargando de la producción del kit. Hemos adaptado toda una zona de trabajo. Tenemos una estación automatizada de pipeteo que desarrolla el trabajo que permite alicotar diferentes insumos dentro del tubito. y, bueno, y estamos en este momento muy, muy aceitando, digamos, esa producción y ese escalado. Lo que queremos es que en poco tiempo tengamos la posibilidad de producir incluso más cantidad como para que se pueda disponer la población o de diferentes centros hospitalarios para que lo puedan utilizar y duplicar la cantidad de test que se hace en este momento, ¿no? Bien. ¿Tenés conocimiento, me imagino que sí, de otros desarrollos similares que se hayan hecho, se hayan alcanzado en el mundo? Entiendo que muy pocos países llegaron a este tipo de desarrollos, ¿no? Sí. Creo que, bueno, hay otros países que... La verdad que hay... Creo que hay tres o cuatro países que tienen kit de este tipo. Por lo que leí Corea del Sur, Japón, y no recuerdo alguno más. Exacto. Japón, Corea del Sur, y no sé cuál más. La verdad que si te digo... Acá hay otro kit que está también, que salió, que fue aprobado por el ALMAR. Es un kit de la Universidad de San Martín que usa la misma tecnología. El nuestro es un poquito más simple, pero que también es bueno, digamos. Y hay otros grupos que están tratando de alcanzar, terminar sus desarrollos, que pueden también ser muy interesantes como herramienta, digamos, que se suman a... Sobre esta cuestión de si hay desarrollos, o si hubo ya desarrollos en el mundo, era también para tener una idea y saber si es posible pensar en una exportación, ¿no? Que también hoy, digamos, parece que no fuera un horizonte por las necesidades y urgencias de la Argentina, pero uno imagina que puede ser incluso un valor agregado para llevar al mundo. Bueno, hay muchos pedidos. Tenemos una gran cantidad de pedidos, no solo a nivel nacional, sino de afuera. Muchos, muchos pedidos. Por eso queremos tratar de adaptar el escalado que tenemos para poder, primero, satisfacer la demanda nuestra, digamos, que se hace a un muy bajo costo. Prácticamente se brinda el producto a costo, al costo, digamos, de producción. Y cuando cubramos esa necesidad, poder brindar el kit a exportar a los países que lo necesiten. ¿Tiene una patente el kit? ¿Y en manos de quién están? La patente está presentada, está en trámite. Hay una patente que es, los dueños de la patente son Conicet, mayoritariamente, y el laboratorio Pablo Casará, que participa, que fueron los que originalmente generaron lo que se denomina la empresa de base tecnológica, que es la que está desarrollando el kit, que es la empresa NeoKit. Esa empresa NeoKit se formó originalmente por un convenio entre el laboratorio Pablo Casará y el Conicet. El Conicet dejó en manos de los investigadores sus acciones y bueno, entonces ahora está conformada por los investigadores, que somos cinco investigadores, cuatro de Conicet y uno de la Fundación Pablo Casará, que integramos la empresa que también está integrada por el laboratorio Pablo Casará. Bien. Adrián, te reuniste con el presidente, bueno, con otros investigadores, el ministro, hubo una conferencia de prensa, pero ¿les dijo algo en particular? ¿Algo que nos puedas contar? ¿Cuál fue? Nada, las palabras, si es que las hubo por fuera de la conferencia de prensa. Bueno, él estaba muy contento, se sentía muy satisfecho porque los investigadores del Conicet han dado una respuesta, digamos, y no solo nosotros, yo creo que hay muchos grupos del Conicet que se han llamado, por ejemplo, a un subsidio y se han presentado seiscientos y pico de proyectos, todos muy buenos, muchos de los cuales muy buenos y que no han podido ser financiados. Eso significa que hay una gimnasia en el sistema científico que puede salir a responder ante una necesidad concreta de que la sociedad demande. y en ese sentido el presidente estuvo muy contento y en particular con nuestro desarrollo y le gustó mucho lo simple que era, que es una de las características fundamentales de nuestro tipo. Bien, por último, y ya te dejo trabajar tranquilo, pero me hablabas de un ejercicio científico y varias veces cuando hablamos con científicos o investigadores nos hablan de la mano de obra calificada, ¿no? de la formación que hay en la ciencia argentina. Todo pese a momentos no tan lejanos incluso, y no sé actuales en qué situación estará, de muy baja inversión, de salarios, en algunos momentos casi de miseria. Digo, siempre me interesa preguntar sobre los científicos cómo es que se llega a esa base científica, ese acumulado y a esa mano de obra tan calificada con tan baja inversión. Si es que es así, ¿me lo confirmás o no? Bueno, en lo personal, digamos, nosotros, la verdad que si nuestro objetivo es ganar plata, deberíamos dedicarnos a otra cosa, esa es la realidad. Yo no me puedo quejar, no me puedo quejar porque he hecho toda mi carrera con subsidios provenientes del Ministerio de Ciencias o de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, he logrado durante mi carrera me han brindado la posibilidad de tener becarios, subsidios, mucho apoyo en cuanto a equipamiento. La verdad que no me puedo quejar. Hubo un pequeño retroceso en el gobierno después de, en el 2015, al retroceder el Ministerio de Ciencias, hubo un recorte presupuestario y bueno, y ahora, si bien no se ha restaurado todo completamente, creo que hay intenciones de que eso ocurra y bueno, por lo pronto recibimos un aporte muy rápido del Ministerio de Ciencias de 100.000 dólares como para poder continuar con el desarrollo que habíamos comenzado y eso se utilizó justamente para producción de los 10.000 determinaciones primeras que fueron donadas justamente al Ministerio de Ciencias. Bien. Bueno, esperemos que veamos a ver cómo sigue esto, pero yo soy optimista, digamos. Bien, bien. Sos optimista, te dije la última y ahora sí es la última, de verdad. Sos optimista respecto, me hablabas de un montón de desarrollo que está habiendo en Argentina, yo no sé si hay una investigación sobre alguna vacuna, yo sé que se está hablando de una vacuna que quizá pueda llegar a probarse en Argentina y no sé cuánta información podés tener vos sobre algún desarrollo de una vacuna en Argentina. ¿Sabes algo? ¿Hay algo que te pueda decir? ¿Contar? Yo, digamos, en nuestro instituto no estamos haciendo una vacuna, pero yo sé que algunos institutos están en tratativas o han recibido subsidios que pueden llevar a desarrollar una vacuna y eso, por ejemplo, en el instituto, en la Fundación Instituto Lelvar, creo que hay algunos grupos que están trabajando en eso o en el desarrollo de la producción de anticuerpos para el tratamiento, digamos, de enfermos y este, sí, hay algo, hay algunos grupos que están desarrollando ese tipo de telecuestiones, sí. Bien, bueno, Adrián, muchas gracias por atendernos, Adrián Volknob, Volknob, lo pronunció bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto, biólogo y director del Instituto Meisten, muchas gracias por tu tiempo, Adrián. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.